El presidente de la Comisión de Vigilancia, Héctor Mendizábal Pérez, aseguró que sí existe un presupuesto marcado para la unidad de evaluación que supervisará la Auditoría Superior del Estado. Lo anterior, después de que el abogado Juan José Frías Aguilera afirmó que interpondrá una denuncia penal en contra de la titular de la ACE, Rocío Cervantes Salgado, y el Congreso del Estado, por la omisión que han hecho al elaborar un presupuesto para el área de la Ley de Disciplina Financiera. Claro, mira, y no hay más que revisar el presupuesto para el ejercicio 2018, el recurso para la Unidad de Evaluación y Control está en la Auditoría Superior del Estado, en el capítulo 4000. De ahí a lo mejor la confusión del licenciado Frías, porque ese recurso se presupuestó. La ley habla de que el Congreso, el Poder Legislativo y la Auditoría se pondrán de acuerdo de la forma de funcionar de la unidad. Entonces, se decidió en diciembre que el presupuesto de la unidad estuviera dentro de la auditoría. Falta el convenio mediante el cual la Auditoría y el Congreso van a darle vida y a funcionamiento a la unidad. El congresista señaló que desconocía las intenciones jurídicas de Frías Aguilera. Sin embargo, reiteró que no procederá ya que todo está justificado bajo la ley. No sabía yo que tenía esa pretensión, pero no le veo ninguna razón. Te repito, el presupuesto ahí está, está contemplado, es un precepto de ley inclusive. Si revisa uno la ley que se publicó en junio de 2017, donde habla de la creación de la unidad y nos obliga precisamente al Congreso a crearla. Y además, si revisas el presupuesto, no está en el capítulo mil, sino en el cuatro mil de transferencias. Justamente así se acordó y ahí está ese recurso y falta ese convenio nada más. Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.